T-T-T-T-T-T-Teringues Teringues 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 Ya no te aguanto tus perrinches y maltrados No falquemos y al revartos no forman de proceder Y solo porque me voy a gozar de estas fiestas Si para eso son para bailar hasta amanecer Y solo porque me voy a gozar de esta fiesta Si para eso son para bailar hasta amanecer Para bailar, para gozar, para saltar, hasta no más Tiringues Te invito y no quieres ir a gozar así de la vida Solo ves televisión, tus novelas aburridas Si eso es lo que te gusta, quédate sentada allí Pero yo, pero yo, pero yo si no me quedo Y me voy a gozar, a bailar y a estar contento Y yo soy con todo, porque esto para eso es Para pasarla contento Y yo soy con todo, porque esto para eso es Que me brinden un traguito que el mío ya se acabó Que me brinden un traguito que el mío ya se acabó Ay, y pida que yo lo pago Brindemos a los turistas, que se sientan bien contentos Para que vuelvan el otro año Y mira que yo lo pago, y brinden a los turistas Que se sientan bien contentos Para que vuelvan el otro año Que se sientan bien contentos Vamos, vamos a cantar Y dale a la gozadera, que todavía es temprano Bailando este sonsureño, como lo bailan mis paisanos Y dale a la gozadera, que todavía es temprano Bailando este sonsureño, como lo bailan mis paisanos Bailando este sonsureño, como lo bailan mis paisanos Y dale a la gozadera, que vaya 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 a la gozadera todos, porque esto para eso es, para pasarla contento, bailar hasta que se hinchen los pies, y no son con todos, porque esto para eso es, que me brinden un traguito que el mío ya se acabó, que me brinden un traguito que el mío ya se acabó, ay, y pida que yo lo pago, brindemos con los turistas, que se sientan bien contentos para que vuelvan el otro año, tiringuistin, 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 ay, tiringuistin, tiringuistin, tiringuistin así, así, tiringuistin, tiringuistin, así, así, tiringuistin, tiringuistin que se sientan bien y vamos todos a cantar y dale a la gozadera, que todavía es temprano, bailando es de sonsureño como lo bailan los paisanos son, partiz tiringuistin, 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 ay, tiringuistin, 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 ay Gracias por ver el video